¡Ay! ¡Cómo me gustas! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo me gustas! ¡Ay! ¡Cómo me gustas! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo me gustas! Cuando te miro caminar, quisiera caminar contigo Cuando te escucho platicar, quisiera platicar contigo ¡Cómo me gustas! Quiero que te digas si me quieres como yo te quiero a ti Te quiero a ti ¡Ay! ¡Cómo me gustas! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo me gustas! Tu sonreír me cautivo, quería caminar contigo Venías en la playa y yo quería platicar contigo No se me olvida No se me olvida A ver, yo te quiero ponerse un poco más de ti Y sonreír ¡Ay! ¡Cómo me gustas! ¡Cómo, cómo, 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 cómo me gustas! Yo nunca me dejé la mano contigo Tú me mirabas y yo te miraba a ti Y vas feliz a mi lado ¡Ay! ¡Cómo me gustas! ¡Cómo, cómo, 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 cómo me gustas! ¡Ay! ¡Cómo me gustas! ¡Cómo, cómo, 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 cómo me gustas! Cuando yo quiera caminar Yo quiero caminar contigo Cuando yo quiera platicar Yo quiero platicar contigo ¡Cómo, cómo, cómo, cómo me gustas! Diga que me quieres y me quieres como yo Te quiero a ti Te quiero a ti ¡Ay! ¡Cómo me gustas! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo me gustas! Yo nunca me dejé la mano contigo Tú me mirabas y yo te miraba a ti Y vas feliz a mi lado ¡Ay! ¡Cómo me gustas! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo me gustas! ¡Ay! ¡Cómo me gustas! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo me gustas! ¡Gracias!